Música Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alma Y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado Hay días que en mi pasado no volverán Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, soy un volcán apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alma 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 Y yo era un pobre hombre Y siempre te quedabas a ver el alma Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Yo que fui tornado yo que fui tornado Así que fue